Que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones Gozoso, feliz de estar aquí entre ustedes Para lavar, bendecir el nombre que es sobre todo nombre El nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Pueden sentarse Hemos tenido una semana bien atareada Pero llena de bendiciones He tenido que venir para esta zona tres veces Gloria a Dios Siempre que venimos Dios hace cosas maravillosas Y ya me gusta, me gusta la parte oeste de mi país Pero creo que es una buena noticia Porque el viernes estuvimos en Ponce En una iglesia bautista Y se enteraron de que iba a estar por allá Eso era por la mañana Y por la noche El hermano de ti en Estremera Yo creo que todos ustedes lo conocen Me hizo su invitación para que estuviera En una de las iglesias prepiterianas Me acuerdo hasta el nombre Joel 2.28 Y fueron dos cultos gloriosos Llegamos como a la una de la mañana a la casa Pero contentos con lo que el Señor hizo Y por la mañana una reunión de pastores Gigantesca en la iglesia Disípulos de Cristo Porque hermano yo no sé si usted se está enterando En las crisis Es que Dios muestra su poder O sea es que a veces no tenemos ojos para él Hasta que no llegan Los problemas Las situaciones Y las crisis Y el diablo ha cucado un avispero Un hormiguero Un hormiguero que estaba tranquilo Pero jamás en mi vida yo había visto tantos retiros Tanta vigilia Aleluya Esos son indicios De que la crisis va a tener que ceder Ante el poder De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Que no está muerto Él está vivo Alaba alma mía Jehová Y con esas expectativas Hemos venido aquí en esta preciosa Mañana del Señor Ya habrá el tiempo de descansar Pero hermanos queridos En esta mañana vamos Dios nos va a hablar Y cuando digo nos Es porque también a mí El que dispara de aquí la palabra Cuando esa palabra rebota Viene para acá también Aleluya Y le he pedido al Señor una cosa Que su presencia Esté en medio nuestro Esa presencia inconfundible ¿Sabe que veo Que no veo rostros aquí Amigables Que formaron esta iglesia Como la del pastor Anterior hermano Andrés Pérez Tocayo de apellido Y no veo a PIN Está quebrantadito Los conozco a todos ustedes Mira está el maestro Profesor ahí Que lo he conocido En tantos lugares Que hemos estado coincididos Gente hermosa Gente que amo Los amo de verdad Y al igual que al pastor Que se ha hecho cargo Y he visto que se han extendido Por ahí para abajo Eso llega a hormigueros Ya mismo por ahí Pero es Es lo que Dios hace hermano Cuando lo reconocemos En todos nuestros caminos Él endereza Nuestras veredas Sea su nombre glorificado Para siempre Aleluya Aleluya Bueno Vamos A lo que vinimos ¿Verdad? A glorificar ese nombre Que es sobre todo Nombre Ahí se le quedó el reloj A alguien Si nadie lo quiere Yo me lo llevo Reloj Reloj negro ¿Verdad que es de buena marca? Yo le veo ahí un trili No, no Eso no Gloria a Dios Que maravilloso el señor Vamos a ver si este micrófono Me alcanza Yo creo que es mejor Que me lo pasen por aquí Lo bueno de esto es que todo el mundo sabe Trabaja aquí en esto Ah Gloria a Dios Si no tiene que bajarlo Porque se mira para acá Más que pueda Ahí Reciban saludo de mi esposa Ella tiene una predicación hoy También Ella por un lado Y yo por el otro Pero Llevando la palabra del señor No hay cosa más linda que esa Ser portavoces Portavoces del mensaje de Dios Y saludo Aprovecho antes de empezar A los hermanos A los amigos Que nos visitan Nos hacen el obsequio De visitarnos Que han sacado de su tiempo Para estar aquí Reciban un saludo de la iglesia Y mío personal Dios aprecia Lo que usted hace Cuando Le dedicamos a él Su tiempo Padre querido Padre bueno Hemos llegado aquí Con grandes expectativas Señor Tú eres el todopoderoso Dios Grande Maravilloso Que con tres dedos Recoges el polvo De la tierra Y todas las fuentes De las aguas Caben en el palmo De tu mano Así de grande Eres Dios Pero también eres sencillo Te detiene el clamor De alguien Que dice Señor Yo quiero cambiar Mi vida Que bueno Señor Que no miras Condiciones Que bueno Que los Títulos No te impresionan Tú miras A los hombres Como los que son Hijos tuyos Creación tuya Y para ellos Tienes Bendiciones A granel Puertas abiertas Ventanas abiertas Ríos Caudalosos De bendición Yo te pido Señor Que esa presencia Tuya Esa fragancia Ese perfume Inunda este lugar Hoy Que se riega Como un perfume Que nos llenes Que nos traigas Esperanza Nosotros te vamos A dar a ti Toda la gloria Toda la honra Porque tú Te mereces Toda gloria Y toda honra Que a tu nombre Sea la gloria Por siempre Gracias Señor Sube acá Sube acá Conmigo Y juntos Juntos ministremos A este pueblo Porque este es su pueblo Declaramos Señor Que hoy Habrán sanidades Aquí Que tú vas A libertar Al cautivo Que tú vas A quitar La depresión Señor Señor que tú Vas a coordinar Vas A poner Aleluya En armonía Mente Corazón Y espíritu Para no solamente Oír la palabra Y olvidarla Y olvidarla Sino oírla Retenerla Y ponerla Por práctica Y en el nombre De Jesús Celebramos Con esta congregación Te decimos Gracias Señor Por tu sacrificio Pero gracias También Por tu resurrección Porque es nuestra Esperanza De vida Porque eres Señor Amado Todo lo que Tenemos Gracias Otra vez Y en el nombre De Jesús Padre querido Hemos orado Y un Dios Así merece Que nos Merece Que nos Rindamos A él ¿Verdad que sí? A los amigos Que están aquí Quiero decirle Que el éxito Del ser humano El éxito Del hombre De la mujer Comienza Cuando reconocemos A Dios Cuando levantamos La mano Le invitamos A que viva Su vida En nosotros Aleluya Sin él No habrá éxito Sin él No habrá nada Porque él Es el camino La verdad Y la vida Y nadie Va al padre Nadie Se gradúa Para allá arriba Si no es A través De él Bendito El Dios Que vive Gracias 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 Ustedes saben Que es Yo me rindo A él Yo me rindo A él Solo a Cristo Yo me entrego Yo quiero serle fiel ¿Te atreves A cantarlo Conmigo Con las manos En alto En señal De rendición Delante del Señor Yo me rindo A él Yo me rindo Solo a él Solo a Cristo Yo me entrego Yo quiero serle fiel Yo me entrego Lo cantamos Otra vez Yo me rindo Yo me rindo A él Yo me rindo Solo a Cristo Yo me rindo Yo me entrego Yo quiero serle fiel Porque tú tienes mi vida en tus manos No lo que quieras No lo que quieras yo No lo que quieras yo No lo que quieras yo Porque tú tienes mi vida en tus manos No lo que quieras yo Y si lo que quieras tú Oh si mi Señor Yo te amo ¿Cuántos lo aman? Oh si mi Señor Yo te amo Yo me uno a esta congregación Oh mi Señor Para decirte Cuánto te amamos Yo te amo Yo te amo Díselo conmigo Yo te amo Una vez más Yo te amo Dale un aplauso al Señor Y dile Ay yo te amo 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 Oh si Alaba alma mía A Jehová Gloria a Dios Gloria a Dios Él es grande Poderoso hermano Maravilloso Me están pasando unas cosas Con el Señor Increíble Yo no sé si lo conté la otra vez Pero te lo voy a contar ahora Yo creo que no Pero estaba los otros días Escribiendo ahí en mi casa A veces le llega a uno Una inspiración Y hay que correr Inmediatamente A escribirlo Porque si no se va Y estaba escribiendo Cuando recibo una llamada Era una dama Era Argentina Y me dice ¿Es usted Este hermano César? Me llamó hermano Y le dice Amén Si, si Como yo había ido a Argentina Había un año antes Yo creía que era alguien de allá Que me estaba llamando Pero que sorpresa hermano Cuando me dice Mire Le habla una mujer De negocios Aquí en Bayamón Soy argentina Pero me casé Con un puertorriqueño Y tengo un negocio Aquí en El Cantón Mall Al frente del Cantón Mall Que es un shopping Ahí que hay un mall Y Hace como siete O ocho meses Caí en una depresión Severa La depresión Es la enfermedad Del momento El diablo Se apodera De los sentimientos Se apodera Del humor El señor Lo reprenda Mil veces Y es algo terrible Y ha hecho rico A muchos psiquiatras Y muchos psicólogos Porque ellos bregan con eso Las medicinas a veces Funcionan Otras veces no Y la que funciona Te dicen Si toma este medicamento Puede quedarse Darle depresión Más todavía Le puede dar Que se yo Ceguera Cuando uno lee Eso Escucha eso Se le da los deseos De tomarse La pastilla Porque son más Las cosas malas Que tiene Que las buenas Pero yo Soy de los que creo Que la depresión En cierta forma Es ausencia De una comunión Íntima Con Dios Cuando Dios está No hay depresión Que entre Aleluya Por eso El Señor Nos manda Nos ordena A través de su Evangelista De su apóstol Pablo Estad Siempre Gozosos Si Pablo Dice eso Hoy acá Quizás lo apedreen Pero hermanos Cuando usted Está En comunión Con Dios La depresión Le va a ser Difícil Entrar Porque donde Está el Señor El diablo No se atreve Ni a acercarse Por ahí Hay otras Cosas químicas Del cerebro Si Entendemos Pero para eso Tenemos un Dios Que la palabra Misma declara Que el llevó Nuestras enfermedades Aleluya Nuestros dolores Y por su llaga Fuimos nosotros Curados Sea su nombre Glorificado Bueno Dice Fueron ocho meses De medicamentos De clínicas De psicólogos Primero Y de psiquiatra Nada hizo Nada por mí Pero escuché Una canción Una señora Que pasó por ahí Y me entregó Y me dijo Tenga Y es un cántico Que dice Cuando te sientas Solo Usted tiene Más de eso Y bueno Si tengo por ahí Algunos Porque mire Lo puse Y la depresión Se fue ¿Por qué es eso? ¿Por qué los psiquiatras Y todos No pudieron hacer Nada por mí Y una Así me dijo Una triste canción Obró el milagro En mí Yo dije Mire quizás No sea la canción Es que esa canción Esa alabanza Está dedicada Al Dios de los cielos Y cuando Esa alabanza Impacta El trono De Dios Dios la devuelve Para abajo Como una granada Aleluya Como fuego Y yo le dije Usted ha visto Los fuegos artificiales Lo devuelve Entonces esa bendición Cae allí Cae allá Cae acá Y Dios hace el milagro ¿Por qué? Porque cuando alabamos Al Señor Él se mueve En medio de nuestro cántico En medio de nuestra alabanza Yo no entiendo Mucho de eso Pero Lo que sí Es que estoy en mi negocio Otra vez Yo había ocho meses Que no venía aquí Por poco lo pierdo Pero estoy en mi negocio Me dice ¿Se atreve a traerme Por lo menos cinco? Y ya pues claro Sí Yo vivo en Vega Baja Pero yo Voy a Bayamón Todos los días Dígame dónde está Me dijo Dónde era Y que al frente Había un sastre Que se llamaba Pepe Y yo Pepe que me hace Los ruedos de los pantalones De hecho El otro día Me hizo un maón Con una pata más larga Que la otra Pero que Yo lo amo Yo lo amo Y cuando voy Dónde Pepe Le digo Pepe Una señora Que hay aquí Que es Como Argentina Ella dice Ay esa señora Es más buena Mira Ese es el negocio Y yo seguí caminando Con los CDs en la mano Pero cuando miro el negocio ¿Sabe cómo decía? Botánica Duca ¿Qué es? Pepe Este es el negocio Sí Ese Entra Y yo salgo Y se viré Y yo no me meto Y ya iba saliendo Del mall Cuando yo Siento aquel cosquilleo Dentro de mí Y Dios habla A mi corazón Y me dice Si el psiquiatra No hizo nada Por ella Si los medicamentos No hicieron nada Si todo lo que trató Le falló Quien eres tú Para interponerte En los planes Que yo tengo Con ella Ay señor Si es así a la buena Pues vamos para allá Pero me preparé Bien preparado Antes de entrar Poniendo un pie Dentro del negocio Dije Que la paz de Dios Este aquí Si no estaba Llegó conmigo Y por allá Uno dijo Amén Era el esposo Que tiene conocimiento De Dios Y me dijo ¿Tú eres el de la música? Mira muchacho Y esa mujer Me tenía loco Pues mira yo Trabajando Y tenía que venir A atender esto Hermano Y yo veía Todos esos Esos changotes Allá alrededor Presentando un Cristo Triste Amalgado Sin movimiento Sin movimiento En sus ojos Tan lindos Que son los ojos Del Señor Aleluya Hermano Un pedazo De yeso Allí Y dijo Pero oyendo Una canción Ahí yo no sé Ni cuál es Ella quedó libre Déjamelos aquí Toma te lo voy a pagar Apáguelo después Pero ustedes Me van a ayudar A orar por esa mujer Porque ahora Yo voy con citas Bíblicas A declararle La abominación Que es Postrarse Ante un muñeco Que no tiene vida Cuando tenemos Un Dios Todopoderoso Aleluya Que tiene vida Que nos da vida Que nos da Sanidad Que nos suple Nuestras necesidades Perdónenme Si estoy hiriendo No, no Pero salga de eso Aleluya Porque eso es una maldición Sea el nombre Del Señor Glorificado Y se lo digo Hermanos Porque cuando estábamos En la iglesia Hermano Torre Ortega Que él iba con nosotros A la calle Aleluya Mire Fuimos a una casa En el caserío Virgilio de Ávila Porque dábamos Unos cultos Yo comandaba Una sociedad De caballeros De 104 caballeros Siempre me acuerdo Porque es el mismo Número de Radio Redentor 104 caballeros Y el hermano Lolo Castro Iba A veces se dormía En la guagua Pero estaba allí Aleluya Era el primero Y eso hermano Donde íbamos Un sitio Lo invadíamos Lo caminábamos Aleluya Contratados Con todo Y después dábamos El culto Y nos ganamos Miles de almas Aleluya En los caseríos De Bayamón Pero un día Una mujer dice Mire vengan Para que oren Por mi mamá Mi mamá Se está muriendo Hermano Ese vientre Eso era Mire Inflado Y llegamos allí Había una imagen Y yo oro Si sacan Esa imagen De ahí Pero mire Si la sacan Oro Vinieron Entre dos El hijo Barón De la casa Y la muchacha Y la sacaron Y oramos Por ella Y reprendimos Aleluya Y el domingo Estaban en la iglesia Los tres Aleluya Y ella sana Bendito el Dios Que vive Mire hermano Querido Cuando Dios Habla de que no Comparte su gloria Con nada Se refiere A eso ¿Sabe por qué? Porque con nosotros Él si comparte Aleluya Él compartió Su vida Aleluya Él comparte Todo con sus hijos Pero con una imagen Nada más No sé por qué Estoy diciendo esto Pero quizá la desgracia Que usted tiene En su casa Son esos changotes Que el diablo Habita ahí en ellos Señor los reprenda Aleluya Sea el nombre El Señor Glorificado Usted tiene un Dios Vivo Usted no tiene por qué Estar Aleluya Ante pedazos de cosas Hechas de manos De manos de hombre El Señor Es todopoderoso Y es abominación Todo el que se arrodilla Y le pide Aleluya A esas cosas Sea el nombre del Señor Esa mujer quedó libre Aleluya Sana por el poder de Dios Porque Dios habita hermano Mire Cuando usted reconoce a Dios En todos sus caminos Esto lo va a escuchar Durante toda esta plática Que vamos a tener Él va delante de usted Porque el que arregla Las veredas Tiene que ir delante Porque que Que me importa a mí Que me arregle las veredas Que quedaron atrás Y ya me llevé Los tropezaderos No Él va delante de ti Arreglando el camino Librando de la tentación Aleluya Él va a ir delante de ti Enderezando tus veredas Sea el nombre del Señor Mire hermano A usted no le ha pasado Que le llegan vecinos Que le llegan amigos Que le llegan familiares Se habla de todo De deporte De boxeo Que noquearon a Juanma Que le dieron a Iron Boy Allá Que Coto Lo acabaron por allá Y se habla de todo Y de pelota Y de esto Y de esto Y de esto Se va a la visita Ni una oración De invocación Al todopoderoso Dios Y ahí habían necesitados Ahí había gente necesitada De escuchar una palabra De esperanza Pero hablamos de política Y como está la cosa Pero hermanos Cuando uno invoca El nombre del Señor En toda actividad No importa La comida Lo que sea Hay que invocar Y reconocer al Señor Aleluya ¿Sabe por qué? Porque cuando tú invocas Al Señor Eso se desmete a uno En el corazón En la mente En el espíritu Y hace ver Que Dios está presente Entonces ahí Ahí no puede haber El chiste Doble X O triple X Que se cuelan a veces Ni los chistes profanos Aleluya No le haces este chiste A nadie Donde está envuelto Dios Dios no es una cosa Para cogerlo Como chiste No Dios es el todopoderoso Y sus oídos Se escuchan Aleluya Están atentos Sus oídos Y sus ojos también Cuando aprendamos A respetar a Dios Mire vamos a Abrir los cielos Con nuestras plegarias Y nuestras oraciones Sea su nombre Esto no está envuelto En lo que yo traía Hermano Porque hay un mensaje Por ahí Pero es sentido Decir esto Aleluya A Dios se respeta A Jesús se respeta Aleluya No es cuestión De chiste No Dios es serio Aleluya Tiene su sentido De humor también ¿Sabe? Pero es serio Y firme en sus cosas Y cuando la palabra Habla de temor No está hablando De miedo Está hablando De respeto Porque a Dios Se respeta Alaba Alma mía Jehová ¿Usted sabe Lo que Él hizo Por nosotros Hermano? A lo largo De esta semana Lo que pasa Es que cuando las cosas Se repiten mucho Y se repiten Y se repiten Y como que pierden La esencia Pero el sacrificio Pero el sacrificio De Jesús Fue algo Algo horrible Terrible ¿Usted sabe Que es? Que cogen A Jesús Aparece allí En el capítulo 27 de Mateo Y el versículo 27 también Para que se lo Grabe Y dice Y dice que Los guardias Del presidente Los soldados De otra versión Del gobernador Llevaron a Jesús Al pretorio Que era un lugar Secreto Y esos hombres Entrenados Que hacían Sus ejercicios Musculosos Porque era La guardia Del presidente No era cualquier No era la policía Rutinaria No La guardia Del presidente El que le acompañaba Cuando iban De visita A otros países Ordenados Bien alimentados Fuertes Esos Lo llevaron Al pretorio Apagaron La luz Y cada uno De ellos Fue golpeando El rostro Indefenso De nuestro Salvador De nuestro amigo De nuestro hermano De nuestro hermano Mayor Me parece verlo Cuando tomaban Sus quijadas En la mano Y como la luz Estaba apagada Ahí era Que Dirigían Sus golpes Ellos no miraban Si impactaban Su boca Sus ojos La Biblia Dice que le daban De mojicones Mojicones Son puños Cerrados Y hay otra versión Que dice que le daban Bofetadas Y cada uno Que le daba Trataba de darle Más fuerte Usted sabe Lo que es Un hombre Recibiendo Semejante Castigo Aleluya Y de allí Lo sacaron Para ser azotado Si le sumamos A esto Que no tomó Agua Durante esos días Que no probó Alimento Cosa que estaba Prohibida Pero ahí hubo Una serie De violaciones A las leyes Cuando un preso Estaba Un reo Estaba Al cuidado De esa guardia No se podía Golpear Pero a Jesús Lo golpearon Y lo llevan Y lo amarran Con sus espaldas Abiertas Aquel látigo Dicen En los estudiosos Que pesaba Entre 6 A 8 libras El que manejaba Ese látigo Era un profesional En su trabajo Un hombre Entrenado Que trabajaba Para el Estado Por un momento Observe usted A Jesús Atado Sin poderse Defender Su espalda Abierta Y aquel verdugo Tomando La medida Aleluya Para no Errar Para no Fallar Y lo medía Una y otra Vez Tiraba el látigo Hasta donde Llegaba Ese látigo No era Cualquier látigo Esos verdugos Le ponían Le incrustaban Partículas De hierro Y de los huesos Que encontraban De animales También los insertaban Es decir Que cuando un Latigazo caía No era un solo golpe Caían tres y cuatro Golpes a la vez Allí estaba Jesús Allí estaba también El encargado De azotarlo Ellos hacían así Tiraban el látigo Hasta donde llegaba Luego se preparaba Y cuando tiraban Ese latigazo Eran certeros Desde el primer latigazo Volaban Los fragmentos De carne Y sangre Por todos lados Cuando iban Golpeando Dije que eran Diestros En su trabajo Aleluya Ya cuando iban Por el segundo Latigazo Pasaban Dos o tres cosas El reo Gritaba Maldecía El estado Maldecía El rey De turno Maldecía El verdugo O simplemente Lloraban Pedían Perdón Aleluya Y prometían Que jamás Harían Lo que ya Habían hecho Pero cuando Ese hombre Diestro En el manejo De esa arma mortal De ese Látigo Iba avanzando En su trabajo Iba dibujando En la espalda Del maestro Una abertura Abertura Que se podía Ver Su corazón Latiendo Aleluya Estoy seguro Que aquel hombre Aquel verdugo Se preguntaba Una y otra vez De que Está Hecho Este hombre Porque la palabra Dice Como cordero Fue llevado Al matadero Y no abrió Su boca No hubo Quejas Absorbió El castigo Pero si hoy Tuviésemos Oídos espirituales Escucharían Nuestro nombre Cuando el Señor Aleluya Dice Abad Este castigo Era para ti César Este castigo Era para ti Margarita Este castigo Era para ti Juan Este castigo Era para ti Pero yo lo absorbo Yo callo Porque yo no quiero Que tú pases Por esto Alaba Alma mía Y absorbió Aquel Castigo Como cordero Fue llevado Al matadero Y no abrió La boca En reproche Ni en maldición Ni en quejas Él sabía Lo que había venido Aleluya Y tenía que pasar Por ese trago Amargo Por el trapiche Como pasó En Getsemaní Getsemaní Quiere decir Trapiche Dos pedazos De madera Que se van uniendo Y van exprimiendo Lo que se pone ahí A fin de sacar El fruto Así hizo Jesús En el Getsemaní Allí ganó La batalla Sea su nombre Glorificado Así lo sacan Azotado La golpiza Fue tan grande Que cuando le dieron Aquel madero Sencillamente No podía Con él Tuvieron Que obligar Llamar a uno Que pasaba De su trabajo Y le dijo Sirineo Era de sirene Ayuda A llevar Esa cruz La Biblia Dice O no dice Que hubo reproche Del sirineo Sino que se acomodó Por la parte Atrás de la cruz E hizo Más fácil El peso De la cruz Que privilegio Ha tenido Ese sirineo Que le ayudó A Jesús A llevar Aquella cruz Sea su nombre Glorificado Conociendo a Jesús Como lo conozco Que es un caballero Cuando él sintió Menos peso En esa cruz Estoy seguro Que con sus ojos Vidriosos Miró hacia atrás Y le reconoció A sirineo El favor Pero todo lo que Jesús toca Lo transforma Hoy no hay Una semana Santa Donde no se Habla Y se incluya La gesta Del sirineo Ha sido Alabado Por años Por siglos Aleluya Como el hombre Que le ayudó A Jesús A llevar El peso De aquella cruz Jesús Dice la palabra Como dice Isaías Verlo Hemos Pero no Para que Le deseemos ¿Sabe por qué? Porque Jesús Se convirtió En una masa Sanguínea Como cuando Un boxeador Lo golpea Mucho En el rostro Que se le Hinchan los Pómulos Sangra Por la nariz Aleluya Si le sumamos A esto Que una Corona De espinas Había sido Incrustada No puesta Sino que Oí a alguien Que dijo Que esas Espinas Eran como Los picos De la gotorra Aleluya Que se metían Ahí Se empujaba Hacia abajo Al extremo Que la sangre Salía Yo digo Ahora Como el Portorriqueño No fue Fácil Pero Él tenía Una meta Y tenía Un mandato Y ya Mismo Le voy A decir Lo grande De ese Ministerio De esa Jornada De Jesús Aleluya Así hermano Lo suben Lo suben A una Cruz Fijan Sus pies Con Gruesos Clavos Los otros Díaz En internet Salieron Y que Unos Clavos Que decían Canal de Jesús Pero no Llegaban A dos Pulgadas No Los clavos Que atravesaron Los pies De Jesús Tendían Que tener Por lo menos Ocho pulgadas Tenían Que atravesar Los pies Y además El madero Aleluya Y las manos Y también El madero La cruz Dos palos Rústicos Uno Horizontal Y otro Vertical Recordemos Que Jesús Tenía En su Espalda Maltrecha Herida Hecha Pedazos Su Rostro Desfigurado Si le añadimos Que estaba Desnudo Que no Podía Cubrir Su Cuerpo Porque Sus manos Estaban Atadas Al madero Y Jesús Era un hombre De pudor De vergüenza Aleluya Un hombre En todo el sentido De la palabra Si quería Descansar Sus manos Un poco Sus pies Se desgarraban Si quería Apoyarse Un poquito Para descansar Las manos Las manos Se desgarraban Aquel palo Rústico Tendría Que tener Algún Nudo Lo que Llamamos Nudo Donde Reposaba La espalda Es decir La posición Era difícil Aleluya En todos Los sentidos No podía Descansar No podía Estar Y además De eso Si tomamos En cuenta Que esa escena Del Calvario Se llevó A cabo En el Desierto Con un calor De sobre 150 grados El calor Sofocante El sudor La sal Del sudor Cayendo En sus heridas Bendito sea Su nombre Para siempre Aleluya Al extremo Que le dio sed Y dijo Tengo sed Tráigame un poquito De agua El que hizo Las cataratas Del Niágara El que hizo Los siete océanos Los siete mares El que envía Los manantiales Aleluya El que hizo Los ríos El que envía Los manantiales Desde arriba Desde las peñas Pide agua Y no hay agua Para él Le traen Un trapo Allí Con vinagre Hermanos Tenemos que vivir Esta escena Jamás La sed Ha sido Tan avasalladora Tan maltratante Que cuando Uno tiene Mucha sed Y a siete pies A seis pies A tres pies Hay gente Tomando agua De su cantinflora Porque aquello Era como un show La gente Subía Desde temprano Buscaban su lugar Traían algunos Salen comida Aleluya Venían para un show Traían abundante agua Y estoy seguro Que a través De los ojos Vidriosos De Jesús Él veía Cuando ellos Tomaban agua Alucinaciones Provocan Los hombres La escasez De agua Se desesperan Ven cosas Que no son Verdad que usted Tiene hoy Aleluya Un espejo Más claro Del sacrificio Del Señor Él era el cordero Inmolado Pero la ley Decía algo Hermano Esto me lo reveló El Señor En una iglesia Disípulos Antes de predicar Un mensaje Como este Miren Jesús había botado Sangre Por sus ojos Tal vez por su nariz Por su boca Por la corona De espinas Por los latigazos Que le dieron Pero la ley Decía Que para que Un sacrificio Fuera Aceptado Fuera Fuera fiel Fuera Aceptado El cordero Tenía Que verter O vertir Toda La sangre De su cuerpo Si ese reo Si ese cordero Moría Con la sangre Adentro Por eso es que Dios no acepta Ni ahogado Ni acepta Otras cosas Porque La sangre La vida Tiene que salir Y la vida Está en la sangre Y cierto Que a Jesús Lo golpearon Le dieron Lo fragelaron Pero gran parte De su sangre Todavía estaba En su cuerpo Si alguien Toma Jesús Aleluya Y se lo lleva Y lo entierran Por allá El diablo El diablo Podía reclamar Y decir Ese sacrificio No sirve Porque la sangre De él La vida De él Aleluya Todavía la tiene Porque La sangre No ha salido Toda De su cuerpo El diablo El diablo Pudo haber Protestado Pero hermanos Cuando Dios Establece algo No le brinca Por encima Sino que se somete Aleluya Yo pregunto ¿A quién le pidió Permiso Aquel Soldado Cuando saca Su lanza Y la inca De abajo Hacia arriba Dicen los estudiosos Que esa lanza Tocó su corazón Y lo abrió E inmediatamente Manaderos Aba aquí Manaderos De sangre Salieron A través De esa abertura Confirmando La palabra Aleluya La promesa La profecía Que decía Habrá un manantial Abierto Donde los hombres Podrán Lavar Sus pecados El cordero Inmaculado El que quita El pecado Del mundo Vierte Toda su sangre Cuando aquella Lanza Alcanza Su corazón Y para dar Una señal Inequívoca Al mundo Señal Que no han Podido Combatir Ni declarar Como mentirosa Cuando la sangre Salió Toda Porque la sangre Pesa más Que el agua Cuando no hubo Más sangre Salió El agua Que tenía Su cuerpo Dándole Señal De que Ese sacrificio Era verdadero Que el había Derramado Su vida Por la Tuya Y por la Mía Si es para Él Dele ese Aplauso Pero masivo Al Rey Y de Reyes Señor Señor De señores Señor Gracias Estás vivo Poderoso Dios Aleluya Aleluya Sea Sea su nombre Glorificado Oh Es un día De victoria Gloria a Dios Hermanos queridos Hay una sola Tumba Que está vacía El mundo Ha dado Hombres Ilustres Hombres Importantes Había un Aristóteles Onassis El hombre De los Barcos Y de las Navieras Multimillonario Podía Comprar Con su Dinero Todo Menos La salvación Porque la Salvación Ya la había Jesús Se la adelantó Y compró La salvación De los Hombres Aleluya Nadie Puede Comprar La salvación Es Gratuita Aleluya Sabe Algo La Tumba De Onassis Tiene una Incripción Que dice Aquí Yacen Los Restos De Aristóteles Onassis Hubo Hombres Bien Importantes Como El mismo Presidente Kennedy En La Política Presidente Muy Querido Muy Carismático Pero Murió Y su Tumba Dice Aquí Yacen Los Restos De John Fitzgerald Kennedy Mahoma Hay una Incripción También Aquí Hacen Los Restos De Mahoma Howard Hughes Un Hombre Filántropo Excéntrico Multimillonario Hacía Hacía Unas Locuras Ese Hombre Un Día Llegó De Vacaciones A Un Hotel Y Él Pues Era muy Pulcro A Le gustaba La Limpieza Era un Yo diría un Fanático Un Adicto A Un Limpieza Y Llegó Y Se Hospedó En Un Hotel Y Le Dice Al Mozo Quiero Que Me Cambien Las Sábanas Y Pero Si Esas Sábanas Acabamos De Cambiar Así Pero Yo Quiero Que Me Las Cambien Otra Vez Entonces Hermoso Ese Que Llegaba Allí Bajó Al Counter Y Le Dice Al Gerente Mira El Inquilino El Que Alquiló La Habitación Tal Quiere Que Le Cambien Las Sábanas Y Las Almohadas Y ¿Qué Se Cree Él Y Subió Para Allá Mire Que Lo Que Usted Estaba Pidiendo Bueno Que Me Cambien Las Sábanas Y Me Cambien Las Almohadas Y Pues Eso No Se Va a Cambiar Porque Mire Eso Acabamos De Cambiar Ahora Mim Pero ¿Qué Le Cuesta A usted Cambiar Eso No Vamos A Cambiar Eso Y No Y No Y No Y No Este Señor Huch Bajó Abajo Fue Al Frente Había Un Teléfono Público Llamó A su Asesor Financiero Miró Cómo Se Llamaba El Hotel Y Le Dice Mira Estoy En Tal Hotel Ofrece Cómpralo Insiste Pero Logra Un Buen Precio Y Cómpralo Inmediatamente Que Allá Fue El Asesor Financiero Hizo Una Oferta A Los Dueños Y Le Vendieron El Hotel Hizo Una Reunión De Todos Los Empleados Y Les Dijo Yo Soy El Nuevo Dueño De Aquí Pero Tú Estás Fuera De Aquí Coge Lo Tuyo Y Vete No Te Quiero Ver Por Este Hotel O sea Compró Todo Un Hotel Para Votar A Un Empleado Que No Le Satisfizo Lo Que Él Pidió ¿Verdad Que Es Un Hombre Importante Excéntrico Otro Día Estaba En Otro Hotel Y Salía A Gustaba Andar Con Una Mochila Su Pelo Agarrado Acá Con Un Lacito Y Se Tiraba A Caminar Y Era Bien Despistado Y Se Tiró Al Pueblo Caminó Todo A Pie Y Cuando Iba A Regresar Notó Que No Tenía Ni Cartera Y No Tenía Ni Un Centavo Todo Se Había Quedado En El Hotel Habló Con Un Taxista Con Dos Con Tres Le Decía Mire Yo Tengo Dinero En El Hotel Lléveme Allí Yo Subo No No Todos Como cinco Le dijeron Que no Pero Vino Uno Y Le Dice Mira Llévame Al hotel Tal Ahí Yo Tengo El Dinero Es Que Me Quede No Tengo Nada Y Móntese Ahí Olvídese Ahora Usted Me va A Perdonar Porque Yo Tengo Que Entrar A La Casa Porque Me Pidieron Unas Cositas Y Las Llevo Ahí Y No No Hay Problema Y De Una Vez Se Tomó Un Cafecito Que Usted Cree No Lo Conocía Y Fueron Llegaron A esa Casa Él Se Sentó En Un Sillón En El Balcón Bien Humilde Le Prepararon Su Cafecito Después Se Lo Llevó Al Hotel El Taxista Y Hughes Le Dijo Mira Yo Voy Arriba Y Bajo Rápido No Pero Olvídese De Eso No 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 Se Ponga Con Eso Déjelo Esté Tranquilo No No Le Dijo Tienes Una Tarjeta Tuya Y No Tengo Tarjeta Pero Le Escribió El Nombre Y Le Escribió Los Datos Y Telefono La Dirección Y Todo Y Olvídese De Eso Que Dios Da Para Eso Y Mucho Más Y El Taxista Se Fue Y A los Dos Años Regresa Lo Busca Pero Trae Un Cheque En Sus Manos Con Ese Cheque Se Compró Tres Taxis Y Se Compró Una Casa Nueva Alaba Alma Mía Jehová Tiene Muchas Enseñanzas Esto No Vamos A Entrar En Ellas Pero Lo Que Quiero Decirte Que Era Un Hombre Fuera De Ser Raro Tenía Las Posibilidades Pero Murió Y En la Tumba Dice Aquí Yacen Los Restos De Howard Hughes En Cambio La Tumba De Nuestro Campeón Aba Ki Man Su Ki Alaba La Tumba De Nuestro Rey Dice No Lo Busquen Aquí Él No Está Aquí Él Ha Resucitado Oh Gloria A Dios Él Está Vivo Bendito Sea Su Nombre Y Está Con Nosotros A Cada Momento Porque Si Lo Reconoces En Todos Tus Caminos Él Enderezará Tus Veredas Aleluya A mí me dio Un infarto Hace Como Siete Años Atrás Fuerte Se temía Por mi Vida Estuve Cinco Días En Un Hospital Y De Ahí Pues Fuimos A Un Cirujano Hacernos Primero Una Prueba De Correr En Una Polea De Estrés Creo Que Se Llama Eso Corriendo Con Una Sustancia Que Se Llama Talium Y Ese Cirujano Llamado James Vilaró Su Familia Era dueña Del hospital Matilde Brenes Yo estaba Un poquito Tú sabes Pero el Señor Me habló Y me dijo En seis Días Te voy A mostrar Mi Gloria Y ese Sexto Día Como a las Seis De la Tarde Cinco Y Media Llegaron A mi Casa Tres Hermanas Dijeron Venimos A orar Por César Pero Una De Ellas Venía Con Una Prisa Y Decía Llévenme A casa Llévenme A casa Se me Quedó Que Se Llévenme A casa Y Una Se Paró Fíjeme No Hasta Que No Oremos No Nos Vamos De Aquí Pero Es Que Tengo Que Ir A Casa El Diablo Metiendo La Pezuña Porque Esa Era La Mujer Que Dios Iba A usar Cuando Nos Pusimos A orar Yo Tenía Una Cita Al Otro Día Allí En la Matilde Brenes Para La Prueba Pero La Mujer Que Tenía Prisa Una Sierva De Dios Empezó A llorar Y A llorar Le Preguntamos Que Pasó Dice Vi al Señor Cuando Entró Por Esa Puerta Traía Un Ayudante Y Ayudante Traía Una Bandeja Bregó Ahí En el Pecho De César Y Se Fue Con Una Sonrisa Y Eso Quiere Decir Que Todo Está Bien Que Vayas Mañana A tomar Esa Prueba La Vas A Pasar No Haber Problemas Y Después Llévenme A casa Llévenla Quizá Que Va A ver La Novela Deje Yo Bromeando No Yo No Veo No 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 Hermanos Queridos A las 6 De la Mañana Estaba Yo En La Clínica Me Pusieron Un montón De Cable Por Todos lados El Doctor Me Dice Mírame Yo Lo Mire Vas A Correr Aquí Pero Si te Duele El Pecho O Te Duele La Cabeza Tú Haces Una Señal Cualquiera Yo Apago Esto Y Buscamos Otras Alternativas Y te Digo Esto Porque Se Me Muere La Gente Aquí Y Tengo Que Llevarlo A El Cuarto A Resucitar Le Doctor Pero ¿Qué Pasa Con Esos Truenos Quien Duerme Y No Yo Te Lo Hablo Claro Dice ¿Estás Listo? Yo Estaba En La Máquina ¿Estás Listo? Porque Tengo Una Prisa Ese Día Ese Doctor Increíble Dice No No Estoy Listo Dice Hay que esperar Entonces A que Esté Listo Déjeme Orar Primero Aunque Sea Doctor Que Yo Nunca He Corrido En Esta Máquina Yo No Sé Ni Cómo Se Corre Aquí Tenía Los Dos Pies Ahí Puesto Le Dije Señor Yo Nunca He Corrido En Una Máquina Como Esta Yo Te Pido Que Tú Corras Conmigo Y El Doctor Se Trepó La Ceja Y Si Aquí Lo Que Tenemos Un Loco De Eso De Manicoma Y Un Psiquiatra No Es Un Cardiólogo Que Pedirle A Dios Que Corra En La Máquina Con Él ¿Estás Listo Ahora? Sí Ahora Estoy Listo Empezó La Máquina A Moverse Y Yo Ahí Le Daba Volumen Más Velocidad Aleluya ¿Te Duele La Cabeza? Sí Soy Atleta Porque Este Gatié El 10K Moscoso Ahora ¿Cuánto Ha pasado? Ya llevo Tres Tres Años Aleluya Y Ahí Hermano Te duele La Cabeza Acuérdate De lo Que Te Dije No Por Si No Me duele Nada Doctor Te duele La No Me duele Nada Doctor Y Yo Mire Así Y Una De Nive La Presión Estaba En 237 Y Ese Corazón Resistieron Ahí Como si Nada A toda Velocidad Y en una Tiro los papeles Contra una Silla Y dice Apaguen Eso Ahí Si 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 Tenía Tenía Un Carácter Volátil Ese Hombre Y Adiós Doctor Si Yo estaba Bien Yo podía Correr Ahí Una Hora Más Y Salió Y no Dijo Palabra Y mi Esposa La Estaba Esperando Afuera Doctor Que Pasó No 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 Vengan Dentro De Cuatro Días Lo Que yo Leo esto Pero No Lo Van A Dejar No 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 A los Cuatro Días Estuvimos Allí Allí Estábamos Él Nos Llevó A su Oficina Y Dijo Mira Lo Siento Pero Ese Exame Hay Que Hacerlo Otra Vez Que Hay Que Hacer Eso Otra Vez Doctor Si Que Pasó Ahí Tengo La Máquina Desconectada Porque Se Dañó Que Se Dañó La Máquina Pero Que Es Lo Que Pasa Con La Máquina Es Que En lugar De Una Señal Habían Dos Señales Estoy Ante La Presencia Del Señor Habían Dos Señales Doctor Una De Las Señales Tiene Que Estar Perfecta Porque Ese Corazón De Jesús Es Perfecto Se Acuerda La Oración Que Hicimos Aquí Doctor Que Yo Le Pedí Que Corriera Sabe Hermano Delante Del Señor Sabe Que Hizo Ese Hombre Que Empezó A Llorar A Llorar Es Católico Romano Aleluya Empezó A Llorar Y A Llorar Y A Llorar Aleluya Y Yo Hablándole Doctor Es Que Él Está Conmigo Siempre Es Que Mire Él Es Bueno Hermano Sabe Lo Donde César Pérez Para Que Ore Por Ti Que Ese Hombre Tiene Algo Aleluya Bendito El Dios Que Vive Me Los Mandaba A Casa Hermano Y Sabe Lo Que Lo Que Está Haciendo Ahora Que Cuando Va Para Los Hospitales Es Alabando Al Señor Por Los Pasillos Gloria a Dios Alabado Si el Señor Bendito El Dios Que Vive Y Antes De Ir A Un Examen Primero Hora Te Estaba Dando Este Testimonio En Una Iglesia En Naranjito Y De Allí Sale Un Hermano Y Dice Mire Eso Es Verdad Ese Hombre Es Como Loco Porque Un Día Yo Me ¿Qué le pasa a usted? Usted no ve que yo estoy haciendo aquí una cosa que es Pero perdone doctor yo estoy buscando a Vilaró el que juega gallo Pues yo no juego gallo ese es mi hermano Pero ¿Qué le pasa a usted? Entonces dice Es que tengo un dolor en el pecho Se me va el oxígeno ¿Y tú crees que Dios te puede sanar de eso? Dice ese no puede ¿Quién puede? Ah sí Y le dio la espalda Y de momento se vira Y le metí un galletazo En el mismo pecho Que cayó sentado en una silla Pero él dijo Pero se me fue el dolor Quedé sano Y me dijo Vete para tu casa Que tú estás sano Y no me chequeó Y estoy sano Es lo que Dios está haciendo hermanos queridos Aleluya Porque Dios Mire Dios nos tiene distinguos Aleluya Somos su creación Aleluya Sea el nombre del Señor glorificado para siempre Dios ama su creación Dios nos ama Con un amor entrañable Aleluya Él no quiere tu sufrimiento Él no quiere tu derrota Él no quiere tu muerte Él quiere que vivas Ahora la gente se está preguntando ¿Por qué Dios tiene que mandar a Jesús? A morir a una cruz Si eso se pudo haber arreglado de otra forma Pero yo le voy a dar una revelación que el Señor me dio Usted la analiza Mire Cuando Dios instituye algo Establece algo Él no va por encima De lo que Él establece Porque Él obedece Su propia ley Porque en vez de que uno que Que establezca una ley Y no la obedezca Él mismo Un violador De sí mismo Pero Dios no es así El hombre cuando Adán pecó Lo perdió todo Nosotros éramos desde el principio herederos Del reino celestial Pero el diablo se metió por el medio Y lo dañó todo La ley dice Que para que haya herencia Tiene que intervenir Muerte Del testador Eso está en hebreos Los primeros capítulos Tiene que haber Muerte Del testador O sea que si queríamos ser Herederos Dios Tenía Que morir El diablo no iba a aceptar Otra cosa Dios Tenía Que morir Pero sabe una cosa Dios Es Espíritu Y los espíritus No mueren Nueve Diecisiete Déjame buscarlo por aquí Gloria a Dios Pero el primer Mira Hebreos nueve Dieciséis Y diecisiete Pero también dice En el primer capítulo De Hebreos Dice que en estos postreros días Nos ha hablado Por el Hijo Por el Hijo A quien Constituyó Heredero De todo Y por quien A sí mismo Hizo el universo Y en nueve Dieciséis Nueve Quince Dieciséis Nueve Dieciséis Diecisiete Aleluya Allí dice Porque donde hay testamento Es necesario que intervenga Muerte del testador Eso está establecido por Dios Aleluya Porque el testamento con la muerte se confirma Pues no es válido Entre tanto Que el testador Vive En otras palabras Que Dios tenía que morir Para darnos La herencia La herencia Hermano Es una bendición De que heredamos Y no tenemos ni que trabajar Por eso Otro lo hizo Por eso que se pierden Los grandes capitales Y las grandes cadenas De tiendas Porque Como no le costó nada Pues se pierde Por ahí mismo Aleluya Pero mire hermano Mire como la palabra Es como una cadena De eslabones Bien sujetos Porque es la palabra Que salió de los labios La ley que salió de los labios De un Dios Que ni miente Él no sabe hacer eso Un Dios Que no se niega a sí mismo Es un Dios Todopoderoso Yo quiero que usted sepa Que Dios No fue más poderoso En el principio De lo que es hoy Ni será más poderoso Mañana De lo que fue En el principio Él es Todo Poderoso Y punto Ahí cobra acción La palabra que dice Que no hay en él Sombra De variación Él no tiene Por qué progresar Porque él es óptimo Progresamos nosotros Progresa las naciones Pero Dios Es el mismo De ayer De hoy Para siempre Porque es el Todopoderoso Dios Alaba alma Mía Jehová Oh yo siento Su presencia En esta hora Hermanos Entonces había Que morir Dios tenía que morir Y ahí la razón Que envía Su hijo Lo coloca En el vientre De aquella mujer De aquella mujer Santa Aleluya Muchos dicen No pero que Jesús No podía ser rubio Porque los judíos Son Trigueñitos Y quien le dijo Que por Jesús Corría sangre De judíos La sangre Que corría Por Jesús Porque el varón Es el que aporta La sangre Venía desde arriba Del todopoderoso Dios Eso fue un estuche Nada más Aleluya Sea su nombre Glorificado Ese era un estuche Pero Jesús Viene de arriba Ahí José No intervino En nada Aleluya Es más Me gustó Cuando escuché Una vez que dijo José Solamente era el padrastro Aleluya El padre Era el de arriba El Dios Todopoderoso Aleluya Entonces Jesús Se hace carne Atraviesa Por todo eso Que te dijimos Ahorita Lo entierran En una tumba Prestada Y cuando se levanta De ahí Lo primero que trae En sus manos Es tu herencia Y es mi herencia Aleluya Eso es para darle Un aplauso Que se caiga Esta iglesia Que somos herederos De un Dios Todopoderoso De un reino Aleluya Sempiterno A la alma Mía Jehová Oh gloria A Dios Aleluya Por eso hermanos Aún los que buscan En los zafacones Un mendrugo De pan Todos Malolientes Mal vestidos Cargan un letrero Que dice Heredero del reino Lo que pasa Es que ellos No lo saben Ahí entra la iglesia Porque el evangelio Son buenas Nuevas Y tu sabes Que a un desventurado Que esta buscando Por ahí De alguna forma Como alimentarse Los manguitos A veces Con gusanos Llenos de gusanos Le sacan Los gusanitos Y se los comen Aleluya Malolientes Mal vestidos Que tu le digas Tu eres un candidato Al reino De los cielos Tu eres un heredero Es la mejor noticia Que ese hombre Puede recibir Y quien es portavoz De esa noticia La iglesia De Jesucristo Oh poderoso Rey Alaba mi alma Jehová Jesús Es La imagen Visible Del Dios Invisible Como vieron Los hombres A Dios A través De Jesús Exacto Oye aquel me esta ayudando En el mensaje Eh varón Dice porque Que me ha visto a mi Ha visto al padre Lo aprendí de él Ahora sabe Mira Lo dice Juan El que me ha visto a mi Ha visto al padre Aleluya Porque son uno Cuando Dios dijo Hagamos Al hombre Jesús estaba ahí Jesús no es de Dos mil años Para acá no Él estaba Con el padre Aleluya Cuando formaron La tierra Cuando formaron Los astros Cuando formaron Todo Él estaba ahí Él era De parte Integral Aleluya Estaba con su padre Sea el nombre El Señor Glorificado Era Dios Por eso fue que la tierra No pudo resistir Por más de 72 horas Al que engendró La tierra Aleluya Los otros días El domingo pasado Estudiábamos Y predicábamos De que Jesús se montó En un pollino En un burro Burrito Aleluya Aleluya Un burrito Que nadie Se había montado ¿No sabes lo que Que cualquiera De nosotros Vaya a montarse En un caballo Cerrero Que no ha sido domado Nos tira al piso Brincando Y así vimos el burro Pero aquel burro Tuvo más discernimiento Que mucha gente Aquel burro Dijo El que vaya arriba Es el padre De todos los burros Es el que hizo Todos los burros Así que déjame Portarme bien Hay poder En el nombre De Jesús Jesús se fue Al cielo Entonces ¿Quién será La imagen Visible Del Dios Invisible ¿Sabes quién? La iglesia La iglesia La gente Va a ver a Jesús A través De tu testimonio A través De tu vida A través De tus actos Aleluya Es visible Nadie puede decir Yo vi a Jesús Hay casos Hay lados Pero mire Vas a ver A Jesús El pecador Va a ver En ti En tu testimonio La visibilidad De Dios Alaba Alma mía Dios Le apuesta Todavía A la iglesia Dios Pudo haberse Buscado Miles De ángeles Que fueran Por el mundo Con unos Megáfonos Cristo viene Cristo viene No Él quiere Que seas tú Él quiere Que seas tú Quiere que sea yo Aleluya Por eso Por eso hay Por eso hay que Reconocerlo Miren hermano Cuando ese Médico Chequeo eso Todo eso Aleluya Y me dijo Muchacho Tú estás sano Sabe que me Sabe que me Enderezó Enderezó todo Y el médico Me dijo Tú estás Sano Y él Se dio Cuenta Que había sido Una intervención De Dios Aleluya Reconócelo Mire cuando vino Billy Graham A Puerto Rico Yo estuve cerca De ese ministerio Yo canté Inclusive En la concentración Que dieron Con los pastores Pero aquella gente Para mover Tuviste todo lo que Hicimos aquí Que el hermano Fue y puso Para todo Oraban Y ponían Un escritorio Allí Dicen No esto aquí No está bien Espérate Señor Dirígeno en esto Y lo movían Para allá Aleluya Hay que pedir El consenso De Dios Cuando nos enamoramos Cuando nos vamos A casar Cuando vamos A comprar un carro Cuando vamos A una entrevista De trabajo Cuando vamos Aquí Cuando vamos allá Cuando nos llegan Familiares Cuando nos llegan Visita Aleluya Hay que contar Con Dios Para todo Cuando vamos A salir de Puerto Rico Cuando vamos A ir de vacaciones Todo hermanos Queridos Si lo reconocemos A él Nos vamos A evitar Muchos problemas Porque va a ir Delante de nosotros Enderezando Nuestras veredas Ese matrimonio Tuyo Que ya no funciona Si tú Reconoces A Jesús En tus caminos Él va a enderezar Tus veredas Ese cáncer Que mina Tu cuerpo Si tú Reconoces A Jesús En todos Tus caminos Dios Va a enderezar Esa vereda De enfermedad Y va a sanar Esa vereda Aleluya Aleluya Ese hijo Tuyo Que tanto Amas Y que te Tiene loco Con ese Vicio De drogas Si tú Reconoces A Dios Primero Aleluya Le da La importancia Que él Se merece Lo Reconoces Él Va A obrar Como dice Esa palabra En Proverbios 3 6 Aleluya Él va a enderezar Esa vereda Torcida Alaba Alma Mía Jehová Eres un Heredero Del reino Jesús Lo hizo Posible Aleluya Yo quisiera Preguntar Yo quisiera Preguntar En esta Mañana Mientras Inclinamos El rostro Habrá Alguien Aquí En esta Mañana Hay Tantas Veredas Torcidas En la Economía En los Trabajos Pero si Tú Reconoces Al Señor Él Va Arreglar Eso Porque Él es Todopoderoso Habrá Alguien Aquí Hoy Eso Si Tienen Que Ser Valientes Porque Porque el Reino De los Cielos Se Hace Fuerza Los Valientes Lo Arrebatan Y recuerda Que el éxito De todo Ser humano Comienza Cuando entrega Su corazón A Cristo Y confiesa Delante De Él Su Necesidad Alaba Alma Mía Oh Poderoso Dios Habrá Alguien Yo creo Que la iglesia Este de pie Gloria a Dios Bendito sea tu nombre Yo quiero que tú pongas tu mano en tu corazón Corazón tuyo Puede ser que esté Latiendo Agitadamente Vas a sentir en tu mano El toque De tu corazón Algunos Laten Tum Tum Y otros Tum 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 ¿Sabes algo hermano? Dios bendiga Estas vidas Gloria a Dios Gloria a Dios Ese toque De ese corazón Nos indica Gloria a Dios Que lindo Que lindo Que precioso Ese toque Ese sonido De tu corazón Indica Que hay una vida Que late En ti Y mientras Tenemos vida Hay remedio Pero Pero que pasaría Si ese sonido Dejase De sonar Significa Que ya no tienes Vida Y cuando no hay vida Es imposible Arreglar Cosas Arreglar Nuestras vidas Con el Señor Porque ya no la hay Pero mientras Hay vida Hay esperanza Aleluya Hay esperanza Y tienes Y tienes la oportunidad De entregarle El resto De tus días A un Dios Que entregó Toda su vida Por ti Toda su sangre La derramó El Señor ¿Sabe por qué? Porque te ama Como nadie Te ha amado Jamás Niña Él te ama Como nadie Te ha amado Ni tu papá Ni tu mamá Nadie Te va a amar Como Él Te ama ¿Verdad que sí? Porque tú eres Especial Para Él Aunque tú No lo creas Porque a veces Nos dicen cosas Yo importante Sí Porque Dios Nos ve de otra forma Pero si yo soy Imperfecto Así nos ama El Señor Aleluya Alaba Alma mía Dios bendiga Cada vez que pase uno Hermano Denle un aplauso Fuerte al Señor Porque el reino Se está llenando En este día Alaba Alma mía Jehová Los herederos Están regresando A tomar su herencia Oh poder de Dios Espíritu Santo De Dios Suelta las vidas Ahora Increpa Al enemigo Y hazlas libres Para que acepten Aleluya Oh poder de Dios Ven por aquí Muchacha Sea el nombre Del Señor Glorificado Hay poder En el nombre De Jesús Te estamos Esperando Aquí hay un Dios Que quiere Hacerte bien Él quiere Bendecir tu vida Bendecir tu familia A entregarte Una heredad Que te pertenece Poderoso Dios Entregarte Lo que te Lo que te Pertenece Que maravilloso Sentimos su presencia En el cielo Hay un corre Corre Hermanos queridos Un corre Corre El Señor Estaba asomado Por el mesaní Y dice Mira donde está Ella Tanto que la había Llamado Mira donde está Ella Está llorando En el altar Aleluya Y los ángeles Tienen una euforia Allí tremenda Sea el nombre Del Señor Glorificado Para siempre Oh poder De Dios Poder De Dios Gracias Señor Tenía hasta un Cántico aquí Para cantarlo Y se me ha perdido Hasta el CD Aleluya Pero con si Dios Incidía El Señor Sigue salvando Almas Los aplausos Hermanos Para todos Los que vienen Hay poder En el nombre De Jesús Oh Gloria a Dios Gloria a Dios Sea el nombre Del Señor Glorificado Gloria a Dios Yo me tomo Unas confianzas Mira mandar Este varón Allá arriba Que yo no No lo conozco Bien todavía Bueno eso no es nada Este Allá en Ponce Puse al juez Estrevera Que me vendiera Los CD Porque yo estaba Administrando Eso está bien Dile que me ponga El 9 ahí Aleluya Hermano Esa libertad Con que el Señor Nos ha hecho libres Aleluya Vas a sentir En este día Toda persona Todo amigo Que no Ha tenido La experiencia De salvación Usted jamás Dormirá Como dormiría Si usted Aceptara Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Mujer Dios Está sanando Tu alma Dios Está sanando Tu vacío Oh Poder De Dios Está derramando Aguas Como un torrente Llevándote Tu amargura Oh Poder De Dios Ay Santo Sea su nombre Glorificado Hay una cosa Que mueva Más a Dios Que las lágrimas Que salen De un corazón Necesitado Oh Poder De Dios Tráiganmela Aquí Quiero hacer Una oración Antes Hay cosas Que no pueden Esperar La número Nueve Hermanito Cuando puedas Déjame darte Un abrazo Con todo Respeto Pero he visto Como el Señor Ha erosionado Aleluya Tu amargura Que es mucha Pero ahora El Señor Te hace libre Mira Señor Aquí está tu hija Yo te la presento Yo la declaro Sana Sana Y libre En el nombre De Jesús Se fue tu carga Aleluya Por el poder De la palabra Del Señor Oh gloria Dios Bendito Sea tu nombre Ay santo Se va Toda carga Cuando te Sientas Solo Sin paz En tu camino Escucha Escucha esa Esa canción Cuando toques Las puertas Y escasen Tus amigos Oh poder Oh poder de Dios Tócalas Jesús Tócalas Jesús Llévate toda amargura Llévate todo dolor Toda enfermedad Toda tristeza Toda depresión Tu oración Tu oración será huida Tu oración será huida Tu oración será huida Así dice el Señor Tu oración será huida Cuando te sientas Cuando te sientas solo Te encuentres rechazado Cuando aún por los tuyos Señor llévate toda carga Toda preocupación Llévatela Llévatela ahora Llévatela Y déjala libre Mujer SANA En el nombre de Jesús Tu amargura se va de ti ahora En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Te declaro libre Ay santo Gracias Señor Por lo que estás haciendo Te declaro libre 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 Se va tu enfermedad ahora Se va tu carga Eres especial para el Señor Recuérdalo Aleluya Que el Señor hace una obra contigo Levanta tus manitas Señor ahora Esta niña Yo la pongo en tus manos Señor Tú te vas a llevar de ella Toda preocupación Toda preocupación De ella Señor amado Toda preocupación Presa del sufrimiento Cansa de infatigar Por el correr del miedo Cuando el dolor te abata Y se agiten los vientos No temas mi paloma Vas en mi pensamiento Iglesia mía Vas en mi pensamiento Paloma mía Paloma mía Paz en mi pensamiento Cuando te sientas sola Cubierta de amargura Cubierta de amarguras Si la mar se agiganta Y te cubren las hojas Si tu llanto es profundo Si no tienes consuelo Libre, libre, libre Libre en el nombre de Jesús El Señor está contigo Yo sé Él está contigo Padre querido Y sabrás que tu Dios Aún reina en los cielos Y sabrás que tu Dios Aún reina en los cielos Se ha acercado a ti Y sabrás que tu Dios No está muerto Libre en el nombre de Jesús Libre en el nombre de Jesús Llénala Señor Llénala Llénala Se va la carne Ahora Padre mira tu hijo Pongo mis manos En este corazón Padre que late Agitadamente Yo lo declaro libre Para tu gloria En el nombre de Jesús Está hecho Está hecho Aleluya Mira Señor Tú vas a romper Toda cadena De opresión Sobre esta vida Por tu llaga Fuimos nosotros curados Repítelo hermano Más bajito Aleluya Por el poder de la palabra La llaga de Cristo Sana Aleluya Ábrele este corazón Muchacha Estás en el altar Donde Dios Hace las cosas nuevas Pero tienes que invitar A que Él entre a tu corazón Y Él lo va a hacer Va a dirigir tu vida Le va a dar Verdadero sentido A tu vida Dios En el nombre de Jesús Yo la declaro libre Libre Por el poder Echó fuera Todo aquello Que combate contra ella En el nombre de Jesús Todo aquello Que combate contra ella Que no encuentra Felicidad en ningún lado Ahora mismo Sal fuera de ella Y deja paso libre Al Rey de Reyes Porque es una heredera De la salvación En el nombre de Jesús Está hecho Bendice a tu Hijo Pongo mis manos Sobre Él Dios mío Tócalo Toca este corazón Ahora mismo Por el poder De tu palabra La gloria tuya Señor Venga sobre Él Y haznos nuevas criaturas A todos Señor Padre en el nombre De Jesús Pongo mis manos Sobre ellos Sin paz en tu camino Se fue Señor bendición tuya Sobre ellos En el nombre de Jesús Toda carga se va Ahora varón Se va toda carga En el nombre de Jesús Oh poder de Dios Que lindo es el Señor Piensa en mi mano fuerte También en mis heridas Aunque todos te fallen Tu oración será huida Tu oración será huida Así dice el Señor Tu oración será huida Cuando te sientas Sol Que ejemplo lindo Dios Padre e Hijo ante el altar Donde se hace todo nuevo Cuando aun por los tuyos Te veas ignorado Donde se hace todo nuevo Señor Sobre Piensa en mi mano fuerte También en mi costado Los que aceptan mi nombre Nunca les he dejado Padre en el nombre de Jesús Pongo mis manos sobre ellos Nunca les he fallado Nunca 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 les he fallado Señor que estén aquí en este altar Oh Espíritu Santo de Dios Toma Toma estos corazones Toma el fundamento mismo Cuando te sientas Señor amado De tu palabra Mételo en este corazón Guarda este niño De malas amistades En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Guarda lo Señor Pongo mis manos sobre él Y la unción tuya El poder liberativo tuyo Viene sobre ellos Lo declaro libres Libres En el nombre de Jesús Para tu gloria Y para tu honor Cuando el dolor Te abata Y se agiten los vientos No temas mi paloma Vas en mi pensamiento Iglesia mía Paz en mi pensamiento Paloma Paz en mi pensamiento Paz en mi pensamiento Cuando te sientas sola Cubierta de amargura Si la mar se agiganta Y te cubren las olas Si tu llanto es profundo Si no tienes consuelo Levanta a mí tu vista Que yo seré tu pañuelo Yo secaré tu llanto Contestaré tu ruedo Y sabrás que tu Dios Aún reina en los cielos Y sabrás que tu Dios Aún reina en los cielos Y sabrás que tu Dios No está muerto Gracias Dios te bendiga Vete en paz Aleluya Y aún reina en los cielos Gloria a Dios Señor de los cielos Señor de los cielos Señor la unción tuya La que pudre todo yugo Venga sobre ella Venga sobre ella Su cuerpo se ha sanado De arriba A abajo Señor Señor Porque ella te ha sido fiel Si te ha sido fiel Si te ha sido fiel Tú enderezarás Sus veneras Ahora Recibe la paz De Dios Ahora Por el poder de la palabra En el nombre de Jesús Se fue tu carga ¿Sabes? Y la unción del santo Está sobre ti Ahora Ahí está Ahí está la unción de Dios Recorriendo tu cuerpo Sanando cada hueso Ay santo Oh inundando de bendición Tu alma triste Ay santo eres Dios Se fue toda triste